Recientemente en mi casa vive un tipo que me manda Que me corrige, me ordena y me torea Pero me da un abrazo y me gana Me quita el partido y me pone unos cartunes de una esponja Que vive bajo el agua Se sienta en mi sillón Dibújale el colchón Efectivamente vivo con la divina adivinanza Disfruto de cada segundo suyo Me reta porque sabe que va a ganarme Mientras que sigue creciendo Verle correr me da miedo Y es que es tan tierno el matador Me hace reír, va de serio Y mi mundo caballero Esto no lo sabes, pero Me quedas igual que hoy Te quiero yo Capitán Tapón Te quiero amarte, Capitán Tapón ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? Lo que es amor Yo soy tu esponja Bajo el agua Recientemente en mi pecho ya no me cabe casi de nada Recientemente la energía todo lo llena y todo lo empapa en casa Camina como un leoncito reinando en la sabana Me gusta hacerte un niño Y mojar pan en la salsa Efectivamente vivo con la mismísima esperanza Disfruto de cada segundo suyo Me reta porque sabe que va a ganarme Mientras que sigue creciendo Verle crecer me da miedo Pero es que es tan tierno el matador Me hace reír porque es serio Y mi mundo caballero Con tus risitos de Sansón Que sabes tú Lo que es amor Que sabes tú Lo que es amor Te cortas y Yo soy quien sangra Yo soy tu esponja Bajo el agua No me importa lo que digan sobre ti Los informes y reportes Yo ya te conozco a ti muy bien De mi buzón me sobra sobre ti Tiene la belleza de ese puro mitra de tanto torpe Escúchame soy tu amigo Mientras este estaré Que sabes tú Lo que es amor Que sabes tú Lo que es amor Que sabes tú Te cortas y Yo soy quien sangra Y soy tu esponja Bajo el agua No sabes tú papas No sabes tú Lo sabes tú Me hiriendo al pez Mira Mira Bajo el agua Bajo el agua No sabes tú No sabes tú Gracias por ver el video.